Doctora, el presidente actual del Colegio Médico y el entrante amenazan con que no aceptarán ningún tipo de relateraciones por parte de ustedes, de las autoridades. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Anthony, a ti, a nuestro camarógrafo. Realmente no sé por qué están hablando de relateraciones ni que no aceptan situaciones. Si nosotros no estamos haciendo nada fuera de lo normal, ni de las normas, ni de la ética. Nosotros, tú sabes que en todas partes hay reglamentos y pueden haber sanciones. En algunos casos hay hasta desvinculaciones en un momento determinado. Eso es en cuestión y en la armonía de trabajo. Los residentes están aquí en formación y deben hacer las cosas bien hechas. Cuando tú no haces las cosas bien hechas, entonces tú tienes sanciones. Y por eso ayer los residentes fueron sancionados. Y eso está estipulado en las normas de las residencias médicas. Donde hay un acápice que habla del artículo 45 de lo que es las normas de reglamento de residencias en salud, hecho y revisado el 919 del 2014, donde habla del régimen disciplinario de los coordinadores hacia las faltas que pueden ocasionar con un residente. Y están ahí, no llevar registros de cumplimiento de las normas, no mantener al día el récord académico de los residentes. O sea, todo esto está, nosotros lo tenemos estipulado aquí, lo revisamos con frecuencia. Si se comete una falta, lo que va es una sanción. Ya se había hablado en múltiples ocasiones con los residentes, con los médicos ayudantes, porque no vamos a culpar nada más un espacio. Somos todos culpables porque somos un equipo. Entonces no podemos dejar al libre albedrío al que se está formando. Es como los niños. Tú los sancionas en un momento determinado. Según estos dicen que al parecer es porque no se votó a favor de los candidatos, principalmente del gobierno. ¿Sería verdad esto? ¿Y qué tiene que ver votaciones con lo que es la formación de los residentes? No tiene nada que ver con esto. Y si ellos son justos, venimos hablando de lo mismo todos los días. Los cambios que hay que hacer en lo que es las entregas de guardia, las rondas académicas que hay que hacer, el gran round que hay que hacer, la revisión de los expedientes. Se le viene diciendo en múltiples ocasiones cómo deben tener un expediente. Es tal que ya nosotros hemos socializado con lo que es el departamento de enfermería para que revisen lo que es un expediente clínico, para que tengan un expediente organizado. Entonces, cuando tú tienes un expediente que te falta una evolución, no está organizado. Los residentes, ¿cuál fue la falta que cometieron en su hospital? ¿Que se le pusieron alguna sanción? Falta de una evolución bien hecha, un referimiento adecuado con todas las de la ley que lleva. Y la sanción fue 24 horas de servicio en la emergencia y hablar hoy de lo que era evolución, epicrisis y todo lo que es un expediente clínico. ¿En algún momento usted ha hecho presión a los médicos actuales por no haber votado a favor de los candidatos del gobierno? Bueno, si ellos lo dicen, están hablando una vil mentira. Porque en ningún momento nosotros hemos hecho presión. El que perdió, perdió. Y como dice el dicho, el que gana es el que goza. Y nosotros asimismo felicitamos a los ganadores. Eso pasó y ahora somos todos ganadores, porque todos somos médicos. Independientemente de la posición que estemos, todos somos médicos. Música Gracias por ver el video.